Bueno, Basi, lo primero que te quiero preguntar es porque la victoria de Osasuna ha quedado un poco empañada por unas imágenes que hemos visto durante el partido, en el que se ha visto una discusión entre tú y Oriol Riera. Bueno, nada, cosas de, pues al final del partido, pues bueno, al final mucha intensidad, pues mucha presión y nada más. Bueno, ahí se queda, al final eso se queda dentro del vestuario, nada más. O sea, no le doy importancia. No le quieres dar importancia, pero si os hemos visto levantar la voz y que la gente se ponía un poco nerviosa, no sé si nos puedes decir por qué ha sido esa discusión. Bueno, al final tenía ganas de jugar, último partido, pero bueno, las cosas como el partido, cómo puede ir y las tomas de decisiones, al final tiene que tomar al entrenador en cuanto al tema del partido, cómo ha ido y bueno, él más bien, pues bueno, ha ido por ese camino. Pero lo que digo, pues no doy importancia porque al final todos estábamos con altas pulsaciones y nada, no le doy importancia. Bueno, ya no estáis últimos, por lo menos penúltimos. Eso también económicamente al club le beneficia, ¿no?, de momento, esta situación momentánea. Sí, bueno, la verdad que último partido en casa, situación complicada, pues tanto para ellos así para nosotros. Bueno, queríamos dejar, pues, o dedicar al menos este último partido a una victoria a la afición que ha sufrido mucho este año con nosotros. Y bueno, lo que dices, pues ahí ya, pues, ya no somos últimos, ya penúltimos, pero bueno, al final queda otro partido más de jugar, ¿no? ¿Con qué te quedas? Porque desde luego que a pesar de ya estar en segunda edición, la afición ha sido increíble hoy. No, yo siempre he dicho que al final el patrimonio de este club es la afición. Al final, cuando he venido aquí, pues me he sorprendido. Y la verdad que son una afición que nunca falla. Y eso yo creo que es muy importante y lo que hay que dar un valor añadido a este club. Va, sí, siempre has estado tirando galones fuera sobre lo de Sergio León, pero ya es Vox Populi que se va a ir porque es un jugador que hemos visto hoy como ha jugado, ¿no? Es un jugador para estar en primera. No sé si puedes decirnos algo más de lo que ya has dicho de Sergio León, porque parece que todo el mundo ya lo da por sentado que ya está fuera del club. Bueno, es un jugador que evidentemente ha tenido, o sea, tiene muchas novias, tiene mucho interés. Pues es un jugador diferente, se ha mostrado en primera división que sigue marcando diferencias y como al principio el gol se valora mucho en primera división, pues es normal que tenga mucho interés. Muchos clubes tienen interés sobre él, sobre contratación de él. Y bueno, eso ya es parte del club que ya tiene que tomar decisión, pero bueno, es muy normal que salga, ¿no? Gracias, Basi.